Campeón, sí, se vale llorar, campeón, después de cuántos años, desde el 51, ganó su atlas, chiquilín, ganó el atlas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí! ¡Apá! ¡Dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Somos campeones! ¡Vas a ir con San Juditas, eh! ¡Apá, vas a ir con San Juditas! ¡Vas a ir con San Juditas, se lo prometí! ¡No, ya era con San Juditas! ¡Ay, vos campeones! ¡No, ya era con San Juditas, se lo logró, papá! ¡No, ya era con San Juditas! ¡No, ya era con San Juditas! ¡Vas a ir con San Juditas! ¡Gracias!